El Giulia y el Stelvio Quadrifoglio Super Sport son una edición limitada de sólo 275 unidades para el Giulia y 175 para el Stelvio que se producirá y comercializará en todo el mundo. Un total de 450 coches embajadores de la icónica deportividad, la pureza técnica y la tecnología que siempre ha posicionado estos dos coches en lo más alto de sus respectivos segmentos en términos de manejo y relación peso-potencia, para una experiencia de conducción única, directa y atractiva como un verdadero Alfa Romeo. El Giulia y el Stelvio Quadrifoglio Super Sport son el resultado de una búsqueda centenaria de la excelencia técnica aplicada a las competiciones y a los coches de producción. El motor V6 de 2,9 litros entrega 520 caballos y se combina con el diferencial mecánico de deslizamiento limitado. Como resultado de la apuesta a punto específica, derivada de la experiencia de diseño del Giulia GTA, esta importante solución técnica contribuye a mejorar el comportamiento y la tracción del automóvil, optimizando la transferencia de par y aumentando la estabilidad, la agilidad y la velocidad en curvas. Estas variantes expresan una fuerte personalidad en los exteriores, fuertemente deportivos con el nuevo logotipo Quadrifoglio con fondo negro y el uso generalizado de fibra de carbono, visible en el techo, en la V del escudo y en los espejos retrovisores. Ofrece llantas de aleación deportivas de 5 agujeros bruñidas, de 19 pulgadas para el Giulia y de 21 para el Estelvio con nuevas pinzas de freno negras superdeportivas.